Se viene desde el fondo Ferrari, la bocha que va a entrar, va a entrar, no, la sacan justo y finalmente es... ¿Quién se queda con esa bocha? Finalmente sale la Dolfina, ¡upá, guardá! Facu sola, al piso, esperemos que no sea nada. Facu que se tira a trabar ahí y se viene Pelón Stirling de cara al gol, se viene el uruguayo, está, 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 está el Pelón que no falla, 2 a 2 empata la Dolfina. Lo va a buscar a Benja Panelo pero se queda corto y el que la intercepta es el señor Juan Martín Nero. Pelón. ¿Arcó? Sí, busca a los mimbres desde ahí, golazo de Pelón. Pelón Stirling, lo dijo Benja, es el jugador más claro del partido hasta el momento. Y ahí nos demostró lo rápido que está Pelón, se molestan los jugadores de cría de la H y Pelón en un segundo define espectacular con este tiro abierto. Amaga, Juan Maiz se la deja al Pelón, Pelón que busca conectarse con Gonza Ferrari. Gonza sacando un tiro bárbaro, golazo de Gonza Ferrari, cuánto nivel espectacular lo que hace el hombre de Venado. Tuerto para poner el partido 6 a 2. Y te lo acabo de decir, otro contraataque de la Dolfina, excelente el pase de Pelón, pegan un caballo ahí, Gonza no, dudó un segundo, tremendo golazo. Gonza Ferrari. Gonza que la hace bien y ahí va a buscar el arco, pega, 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 va, 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 pega el palo en los mimbres y entra. Y sin embargo salen con la bocha los de verde. Y que bien la viene trayendo Iñaki Laprida, ahora sí saca el pase por el medio, venía a toda velocidad Toli. Primero pasa por el taco de Pitalúa, Toli el arco, esto es un golazo de la H, la hicieron muy bien desde el fondo para culminarla con Toli Ulloa que descuenta para la H. Una jugada perfecta, buena paciencia, buenos pases, muy bien el Toli ahí desmarcándose. Un gol espectacular. Nero para Gonza Ferrari que estaba ahí en el lugar indicado y encuentra este gol de Gordo que quiere convertir su primer gol de jugada. Ahí está el gol, de acá no falla por otro cambiazo, se mete con bocha y todo para poner fría, fíjate que a toda velocidad viene y tiene que entrar de revés. Benja Panelo, está, 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 Benja Panelo y el gol. Y por la pelón adelante, le saca la marca inteligentemente el pelón para dejarse la Juan Manero que tiene que abrir la cara del cigarro. La bocha que va pidiendo permiso, está, está, está y el gol. Toli se va defendiendo muy bien, a ver si puede sacar el disparo al arco. Ahora sí lo tiene, está, 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 es un golazo de Toli Ulloa, revolea su taco. Todo felicidad para el número 2 de la H. Sí, creo que el gol más lindo de la tarde, muy bien trabajado todo el momento por Toli Ulloa, con un buen pescuezo, golazo, eh. Ahí está, bien por el medio. Buscándolo a Juan Manero, Juan que revolea, atento Benja Panelo para trabarlo. Otra vez Juan Manero, la bocha que dice, yo me meto acá, me lo deja solo y solo a Poroto, cambiazo. Se viene Poroto, tiene tiempo, va a ser gol del número 3, Poroto, cambiazo. El partido con gol, le pega a Benja, la bocha que va con buena dirección. Y el gol de Toli Ulloa para ponerle un moño a este partido, para cerrarlo. 17 a 13, una diferencia final mucho más lógica de 4 goles. Nosotros nos vamos despidiéndonos. Y el gol de Toli Ulloa para ponerle un moño a este partido. No, ya está. Y el gol de Toli Ulloa para ponerle un moño a este partido. Gracias.